Buenas noches, pues nos vamos hasta allí a los estudios Buñuel, donde ya está lista María Casado. Cuéntanos María, ¿cómo van los preparativos de la entrevista? En unos minutos volveremos de nuevo a Buñuel, con toda probabilidad el futuro de la Eurozona será uno de los temas centrales de la entrevista con Mariano Rajoy. Hoy la Comisión Europea, a través de su vicepresidente Joaquín Almunia, ha dicho que esta mañana en los desayunos de televisión española, el ministro de Industria ha vuelto a incidir en la necesidad de que baje el precio de las gasolinas titulares. Y nuestra imagen del día nos invita a un viaje trepidante por la nieve. La capital comunitaria, el vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, ha dicho hoy que si España pide el rescate y el BC compra deuda española, no habrá nuevas condiciones económicas. En Berlín están pendientes de que el Tribunal Constitucional alemán se pronuncie sobre el Fondo Permanente de Ayuda a los Países con Problemas. La sentencia la vamos a conocer este miércoles. Més Miguel Ángel, Grecia no ha conseguido convencer a la troika de que acepte su último plan de austeridad, con el que pretende ahorrar más de 11.500 millones de euros. De vuelta a España en los mercados, los inversores apuestan por recoger beneficios y tras la euforia de la semana pasada, el IBEX 35 cede unas décimas. La prima de riesgo española se sitúa a cinco puntos por encima de su nivel del viernes. El ministro de Industria ha estado hoy en los desayunos de Televisión Española. Entre otros asuntos, ha mostrado su sorpresa por la decisión de los propietarios de Garoña de no solicitar la prórroga de la nuclear hasta 2019. Endurecer las sanciones para las aerolíneas que cometan infracciones relacionadas con la seguridad aérea. Es lo que pretende el Ministerio de Fomento. Ya sabemos que Eurovega se queda en la Comunidad de Madrid, ahora falta conocer en qué municipio. El promotor del proyecto, Sheldon Adelson, había pedido varios cambios legislativos, como por ejemplo en la norma del tabaco. La presidenta madrileña dice que se cambiarán las normas que sean necesarias. Pues nuestra tercera parada es en París. El presidente Hollande quiere ahorrar 30.000 millones de euros para cuadrar las cuentas del año que viene. Una parte saldrá de recortar el gasto público y otra mediante una subida de impuestos. Después de que el PSOE anunciara en su comité federal una oposición más crítica con el gobierno, el Partido Popular acusa a los socialistas de radicalizar su política. Desde el PSOE aseguran que radical es la gestión del Ejecutivo. Mañana se celebra en Cataluña la Diada y el presidente catalán, Artur Mas, ha pronunciado hoy su discurso institucional donde apoya la manifestación con reivindicaciones independentistas convocada para mañana. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha calificado de peligrosa su deriva soberanista. Más cosas hoy. Han comenzado las clases de primaria infantil en siete comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. En algunos lugares este comienzo de curso ha estado marcado por las protestas, por los recortes y algún que otro incidente. Pues la página web está cargada de novedades. Nace con la intención de reforzar el compromiso de transparencia y cercanía de la familia real. Cada miembro tiene su propio apartado. También Iñaki Urdangarín. En diez minutos aproximadamente, Mariano Rajoy concederá aquí en La 1 de Televisión Española su primera entrevista en televisión desde que llegó a la Moncloa. María Casado y otros cinco periodistas de diferentes diarios serán los encargados de formular las preguntas. La semana que viene el entrevistado será el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Ahora volvemos en directo a los estudios Buñuel. Sí, gracias María por todos los detalles. Y en la entrada de los estudios Buñuel se han concentrado trabajadores de esta casa, convocados por los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CGT. Bajo el lema, en defensa de RTVE, han protestado con silbado. Alarma en Italia por la guerra de clanes dentro de la camorra. La ejecución de un capo en un barrio napolitano ha obligado al gobierno a poner en marcha una nueva operación policial contra la mafia. El este de Kenia, una de las zonas turísticas del país, está siendo escenario de las peores matanzas entre tribus de los últimos años. Hoy mismo han muerto 38 personas y van 100 en menos de un mes. El detonante ha sido la disputa por los recursos naturales. Son ya casi las nueve y media, enseguida nos vamos a Buñuel. Pero antes, les hablamos de Isabel, la serie que se estrena esta noche aquí en la primera de Televisión Española, justo después de la entrevista al presidente del gobierno. El estreno que ya saben podrán ver al finalizar la entrevista con el presidente del gobierno, que comienza ya María Casado.